Aplausos para que pueda lograrle nuestro tangocito, eso, más fuerte el aplauso, manito, muy bien. Y ahora ya, no, está con miedo, vamos tango, tú puedes. Eso, si bien, cuando no recibe aplausos, él se olvida que tiene que saltar. Vamos ahora a nuestro can Jack, vamos Jack, muy bien, lo logró perfecto. Y nuestro can, nuestro can que le gusta, miren, no recibió el aplausosito, les demuestra que así se salta, dice, vamos a ver. Eso, vamos Boomer, excelente, así, muy bien Boomer, demostraste que no tienes miedo. Eres un can, muy bien, adiestra, le demuestras en esta mañana la habilidad que tienes con tu entrenamiento diario. Muy bien, y así también tango está demostrando que no tiene miedo al fuego. Muy bien, felicitaciones por la tercera.